Bien, tenemos la explicación de la lámina número 5 En esta lámina podemos observar cada una de las elevaciones Si tomamos en cuenta que esta es la planta y esta es su ubicación respecto al norte Tendríamos como fachada norte, en este punto, tendríamos a esta fachada Aquí está el acceso principal También si tomamos la misma ubicación, viendo el lado sur, en este lado donde está el auditorio Vemos que es esta parte, como podemos ver es una parte mucho más baja Es una parte hundida en esta parte porque esta parte es casi subterránea, se podría decir Tenemos la elevación este, sería de este lado Podemos ver esta ornamentación También tenemos el lado oeste, que sería en esta parte Y bien, esta es la presentación de la lámina número 5 ¡Vamos!